Música Mira, Ezreal, de verdad, eres el tío más lucky del universo Este hijo de la gran puta es el tío más lucky del universo, eh Shut up, you die 1v3, what the fuck ¿Cómo me habláis? Yo ya voy fuerte, más o menos Ah, yo he montado la carta de Wufo y eso, o sea, voy bien, pero No sé, Jinx va fuerte y eso, y luego Tenemos realmente un equipo de Flash con Fair En caso de Malfajar y Fidel y GG Ah, me formé al top Hijo de puta Buenas Antonio, estás siendo hackeado por la Paco Army Soy el Dr. Kobold Ya que estás enfermo, quería informarte que hay tres tipos de tos Tos seca, tos alérgica y tos tus muertos, hijo de puta Yopa te va a partir la cabeza en el SLO La Paco Army ha sacado unas camisetas Que las pondremos a la venta en Gamergi Para financiar nuestra investigación en maquinillas de afeitar Puto bigotes Ya cayó fan Nunca se lo vas a ver En competitivo, sí La gente respeta mucho, respeta todo Respeta muy tranquilo Uy, lo que le meto a las tortillas, ¿no? Pero cuánto Pero cuánto tanquea la torre, se le está quedando 191 Baja la voz Oh, sorry Deadly Sorry Deadly, bro Tranquilo, titán Tranquilo, titán, dice Speedy Puta, soy veneno Te voy a recitar un verso de un poeta bebé torrenacentista Vale Si se asoma el diglet es que te cagaste Oí mi manaña master Jama Uuuu F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F-S-F ¿Qué dijiste, cabronazo? Atras player de mierda Estás por los dos pavetes, pero te has pasado, ¿eh? Te acabas de pasar tres pueblos, ¿eh? Cuando me siente, empieza la partida, ¿eh? No me quiero sentar aún ¡Ahora! Me siento Me pongo los cascos Me pongo en posición Cojo el ratón Cojo el teclado Y... ¡Dentro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! Buah, pensaba que le pillaba, tío Le he tirado pensando, o sea Estando convencido totalmente que le pillaba ¡Uuuu, baby! ¡Uuuu! Madre mía, gorila, compañero Que he visto clips tuyos haciendo magia Me acabo de sacar la polla Pero vamos Pero, pero vamos Support for life, baby Luego me contáis He florecido ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡No! ¡No! ¡Déjame florecer! ¡Estaba floreciendo! Y morimos los dos Vaya putos unormales que somos He florecido He hecho la de Dios Me podéis contar lo que queráis Que me saca la polla Que flipas ¡Vaya el Goofy, loco! ¡No! ¡Donald! ¡Donald! ¡No! 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 ¡Hostias! ¡El Ultra Esti del! ¡Del Doom! ¡Madre mía! ¡Ni el Goku hace esto! ¡Ah! Estaba esperando a este de eso pongo. Ah, tírale. ¿Por qué no lo tiras antes de que se flashe, tío? ¿Qué haces? Madre mía. Madre mía. Gracias por… Me siento subnormal jugando a Garen. Me siento subnormal jugando a Garen, os lo juro. Me siento gilipollas, tío. Nada, voy a volver con TP. Ah, esta skin es horrible, eh. Esta skin es horrible pa' farmear. ¿Habéis dicho que está guapísimo? Pero para farmear… ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? El Entei este, tío. Voy muy mal, eh. ¡No tomes la papaya! ¡Gilipollas! No, 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 ve, 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 en serio, trusme. No, no, ve, 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 en serio, trusme. Mata, porfa. ¿Haces daño negativo o cómo va? ¡Oh, my God! Se ha curado, tío, se ha curado. ¡Holy shit! ¡Te lo he hecho, tío! ¡Te tenía dos mil de oro! ¿Qué sabe ha sido eso? Otra vez a un HP, tío. Voy a voltear abajo, tío, todo el rato. ¡Holy fuck! Es que, no sé, tío. Pero espero que... He hecho un montón de daño ya y no esperaba que fueras a... Hola, muy buenas, Antonio. Soy el millón y voy a quitarte a Zalín como tú me quitaste a los vivos. ¡Míralo, tío! ¡Míralo! Tío, su rande puto subnormales de mierda. ¿Qué les pasa? Puto subnormales de mierda. ¡Fuck yo! Puta madre que los parió, tío. ¡Oh, jesus! Corra, Antonio, que viene a la Paco Army. ¡Oh, jesus! Sí, jaja, somos la jodida Paco Army. El millón, gracias por dar la entrada. ¿Sabes qué pasa cuando avisas de que venimos? ¿Qué pasa, tío? ¡Sisplau! Pues que te llevas un puto tiro en la pierna por chivato, jaja. Saludos, puto mono virgen. ¡Joder! Jorge, te vas a llevar tu otro tiro. Me toca a mí hablar. Despidete de tu familia, hijo de puta. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Buenas, Antonio. Estás siendo hackeado por la Paco Army. Soy el Dr. Kobold. Ya que estás enfermo, quería informarte que hay tres tipos de tos. Tos seca, tos alérgica y tos tus muertos, hijo de puta. Yo pa- No, Nequito, que se te ocurra, a ver. Nequito, que no veo, gordito. ¡Ey, por favor! Me van a matar. Nequito, por Dios. ¡Joder! No se apoderar de mí. Let's fucking go. Let's go come out. Agu, pipí. Me hable en la boca, si quieres, me da igual. ¡Antonio! Que tengo sed. ¿Sabes lo que acabas de decir? No. Las jugadas dos has dicho. Sí. Sí, ya has hecho la maleta y todo, ¿no? Sí. ¿Ya estás todo preparado? Me faltas tú en la maleta. En serio, ¿eh? Tengo que vernos cuanto antes, tío. Ya, pero es que, en plan... Cada uno con sus cosas... Ya habrá un huequecillo. Vale, vale. 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 Estoy... Deseando... Ese huequecillo. Tú, tío, no quiero... A ver, yo después, en plan... Yo, en plan... Yo vuelvo el lunes, ¿sabes? De ahí es... Luego ya creo que no tengo nada que hacer. Yo lo tenía libre. Ya, pero yo tenía... Yo no podía hoy. Yo es que el lunes ya... O sea, el lunes dos partidos contra el System. El miércoles también. Pero luego tendré un par de días libres la semana que viene, ¿eh? Yo creo. Bueno, no lo sé. La verdad. No tengo ni idea. Yo tampoco lo sé. Voy un poco perdido. Oh, yeah. Lloras leche. Soy el que cierra el grumo en las bragas de su compañera y se acartonaron. Al final no me pillaron el problema. Es que en estos días lo he vuelto a hacer. Ahora tengo una colección de bragas acartonadas del copón. No me jodas, tío. Tío, ¿qué hace este tío? El compañero de piso este está loco. ¿Sabes lo que hace un pavo que me dona? Coge braguitas. ¿En qué? Coge braguitas de una compañera del piso y se... Y se... Y el tío pues hace sus cosas por la carísima y las braguitas se quedan acartonadas, tío. Y dice que tenía una y no sé qué hacer y le dije que la tirase. Y ya está. Así no se da cuenta. Pero dice que ahora tiene una colección que flipas. De bragas acartonadas. Pues que las ponga a lavar, ¿no? Qué asco. Ya, tío. Pero... O cómprale otras, tío. Cómprale otras limpias. Nuevas, tío. Qué cabrón. Cómprale otras nuevas, tío. ¿Por qué hace eso? En plan, porque... No sé, tío. ¿A mí qué me cuentas? Lamentable. Voy, voy. Estoy tirando el TP. Estoy tirando el TP. Muy bien. Voy, 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 voy. Let's go! ¡Ay! Retirado. Retirado, tío. Tío, porque te caes... Existigo. Sí, sí. Digo, vamos a ver. ¡Ah! Qué me han ido? What the fuck? Bastante bien, la verdad. Jajajaja. Ha sido... cómico. Bastante lamentable. Gracias.